Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que si me ves aquí como loco, haciendo todos los días un reto de disciplina, un reto extraordinario de leer, un libro por día, entonces seguramente tú también puedes lograr todos tus sueños. Quiero hacer esa súper comunidad de personas exitosas, de personas con una actitud impresionante, impactante, de tal manera que hagamos que todos tengan éxito, que todos tengan más éxito, compartamos información, compartamos conocimientos y literalmente cambiemos al mundo, porque en Latinoamérica es el gran problema, no hay información, no hay disciplina, no hay educación. Y entonces, ¿qué pasa? Que nadie logra nada y todos dicen que injusto es el mundo. Es claro que es injusto con las personas que no saben cómo hacer las cosas. Con quien sabe trabajar, el mundo es tremendamente justo. Así que bueno, sigamos desde donde nos están viendo en esta noche. Saludos Maciel, Beatriz, Carlos, Rigo, Pablo, Jonathan. Saludos a toda la gente desde donde nos están viendo en esta noche. Pues bueno, hoy te voy a hablar del equipo de ventas número uno del mundo. ¿Cómo hacer para tener el equipo de ventas número uno del mundo? Obviamente, si no hay ventas, señores, no podemos obtener dinero, dinero. Necesitamos eso para poder hacer todo en la vida, señores. Este libro es de Stefan Shipman. Stefan Shipman, el equipo de ventas número uno del mundo. Me encantó realmente el conocimiento que explica en él. Y dice, puedes impulsar tus ventas. Esto es una de las cosas que personalmente te lo digo. A mí me ha ayudado más que nada a mejorar mis ventas. Y es adoptar una actitud metódica y prestar atención a los índices de venta. Siempre que yo hablo con mi equipo de venta todos los lunes, regularmente lo primero que les pregunto. Tenemos un método de análisis de la situación. ¿Cómo? ¿Qué método? Yo le pregunto, ok, ¿cuántos prospectos tuviste esta semana? ¿De dónde llegaron esos prospectos? ¿Qué tipo de prospectos son? ¿Sí? ¿Necesitas más prospectos o no necesitas más prospectos esta semana? Entonces, fíjate qué interesante. Porque lo que te estoy diciendo es que vas a necesitar desarrollar un método para analizar qué tal te está yendo con las ventas. Y te lo pregunto, ¿qué tal te está yendo con las ventas a ti? ¿Estás vendiendo mucho, estás vendiendo poco, no estás vendiendo nada? Porque si no estás vendiendo nada, pues estás en un gran problema, porque por eso no tienes ganancias, por eso no tienes ingresos, porque estás vendiendo muy poco. Vas a necesitar vender, señores. Si quieres ganar mucho dinero, necesitas vender. Si quieres hacer grandes negocios, necesitas vender. Y el primer paso es hacer un método para analizar tus ventas. Si no haces un método, nada claro, nada blanco, nunca vas a tener grandes ganancias. Siguiente, me dice, esto me encanta, tenga claro cuántas llamadas debe realizar para hacer una entrevista, dice en este caso. Entonces, coordine cinco reuniones por semana. Tenga en claro cuántas llamadas tiene que hacer para hacer una venta. Y póngase una meta de llamadas, póngase una meta de contactos diarios. Eso es con un equipo de gente que llama por teléfono. Pero es lo mismo. ¿Cuántas personas contactas tú por día para ofrecer productos y servicios? Todos estamos en un negocio. ¿Cuál es tu negocio? Déjamelo aquí en los comentarios. Déjame en los comentarios cuál es tu negocio. Pero te pregunto, realmente, ¿cuántas personas contactas por día en tu negocio? Te lo voy a decir nosotros, por ejemplo, no sé, por lo menos unas 5.000 a 10.000 personas nos conocen al día. O tienen interacción de algún tipo con nosotros todos los días. Todos los días 5.000 a 10.000 personas, 5.000 a 10.000 personas. De esas 5.000 a 10.000, fíjate, es un filtro. Por eso algunos me dicen, ¿por qué no gano dinero? Porque no hablas con nadie, porque no te contactas con nadie. Sencillamente por eso es. Te voy a poner un ejemplo. Algunas personas me dicen, ¿cómo es tu negocio, Gabriel? Te lo voy a explicar ahorita mismo. ¿Te parece? Llegan 5.000 personas al día a conocer nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Instagram, nuestras páginas web, etc. De esas 5.000, puede ser que 2.500 no pongan atención. Simplemente lleguen, vean, ah, qué bonito, y se salgan. De las 2.500 restantes, puede ser que 1.000 personas se queden viendo realmente con interés. Ah, 1.000 personas dicen, qué interesante esto. De esas 1.000, puede ser que 500 tomen alguna acción. Ya sea esta acción, mandarnos un mensaje, escribirnos, dejar un comentario, llamarnos por teléfono. De 5.000 personas, 500 personas tienen algún tipo de interacción. De esas 500, puede ser que 200 personas realmente interactúen. ¿Qué quiere decir? Respondan, ¿sí? Realmente respondan estas, ¿qué te puedo decir? 200 personas de 5.000. De esas 200, nuestra gente se pone en contacto con 100 al día. Y de 100 al día tienes las ventas. Entonces te pregunto, ¿cuántos contactos estás haciendo tú hoy en día? Si no, por eso no tienes ventas. Dice Carlos, estoy cerrando muchas ventas en este fin de año en mi salón de eventos. Muchas gracias. Qué bueno, Carlos, felicitaciones. Me alegra muchísimo que estés teniendo más ingresos. Entonces ten en cuenta cuántas personas necesitas contactar para hacer una venta. Yo sé que hay negocios en los donde tú solo cruces los brazos y esperas a que lleguen. Y llegan clientes y compran. Conocí, de hecho, hace como un mes a una persona que tiene un negocio muy grande, muy grande. O sea, factura, bueno, no tan grande, pero factura como unos 250.000 dólares. Sí, como 3 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto será eso, señores? No, menos, como 150.000 dólares. No, 200.000 dólares. Factura como 200.000 dólares anuales con su negocio. Es grande, vive bien, todo tranquilo. Pero los clientes le llegan por recomendación. Y hoy en día factura 200.000 dólares anuales por recomendación. Y yo le digo, ¿quieres ganar más? Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué te quedas esperando a que te lleguen los clientes? Afortunadamente, no tiene que hacer nada más que contestar el teléfono y vende 200.000 dólares anuales. Entonces, afortunadamente, está en una colonia, ¿cómo le llaman en México? En una, sí, en una colonia de gente de muchísimo dinero. Y entonces es muy fácil conseguir a los clientes. Sus clientes son sus vecinos, literalmente. Fíjate. Pero, la cuestión aquí, la pregunta clave es, realmente, imagínate si esta persona empezara a hacer publicidad, empezara a contactar más personas, empezara a contratar gente, empezara a crear y a posicionar una marca importante, fraccionamiento, esa es la palabra, Abraham. Está en un fraccionamiento donde hay gente de muchísimo dinero. Para que tengas una idea, tienen un campo de golf. Y adentro del campo de golf hay un restaurante, hay otras casas dentro del campo de golf. Un lugar muy, muy bonito. Dentista, dice, Yantael Elías, saludos. Entonces, sus clientes son ellos mismos. Fácil. Y así ha vivido, 5, 6, 7 años, creo que ha trabajado en ese negocio, facturando fácilmente, 200,000 dólares anuales, que no es muchísimo dinero, pero, pues, si le quedan 100 anuales trabajando con 20 clientes, pues, ¿qué tal? ¿Cómo posicionar una marca? Dice Yantael. Bueno, te voy a dar algunas recomendaciones, aunque te pido que vayas a mi fanpage, aquí mismo, y me mandes un mensaje privado. Y te voy a regalar una llamada de asesoría. O que hagas clic en el enlace gabrielblanco.net diagonal asesor. ¿Sí? Te voy a dejar aquí el link. Este es gabrielblanco.net diagonal asesor. Ahí puedes escribirnos por WhatsApp y uno de mis asesores te contesta y vas a poder tener una llamada gratis para que te explique en más detalle. Pero te voy a dar algunos consejos rápidamente de cómo posicionar una marca. ¿Ya tienes fanpage? ¿Sí o no? ¿Ya tienes canal de YouTube? ¿Sí o no? ¿Ya tienes cuenta de Instagram? ¿Sí o no? Bueno, si las abres, ya empiezas a posicionar tu marca. Siguiente punto. Ya tienes un diseño gráfico profesional. Obviamente, yo muchas veces he dicho, bueno, el diseño gráfico no es lo más importante al principio. Sin embargo, si quieres hacerlo bien hecho, claro que sí. ¿Ya tienes un diseño gráfico profesional? ¿Ya tienes un sitio web profesional realmente orientado en resultados? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, haz esos pasos que te dije ahora y vas a tener una marca. Siguiente punto, señores. ¿Ya publicas contenido constantemente al menos cuatro a ocho veces al día en el Facebook? ¿Ya publicas videos en YouTube al menos un video por semana? Por ejemplo, en mi caso yo publico un video por día o dos o tres videos en todos los días. Tenemos dos mil videos en dos años. Mil videos por año, imagínate. Tres videos diarios en promedio. ¿Pero publicas por lo menos un video por semana? ¿En Instagram publicas cuatro o cinco veces por día por lo menos? Si la respuesta es no, bueno, ahí, si tú haces lo que te acabo de decir, vas a ganar más. Siguiente punto, ya tienes videos, ya tienes transmisiones que haces por lo menos una vez por semana. Eso te hace crecer mucho más. Tienes transmisiones que haces una vez por semana. Yo hago transmisiones todos los días. Eso te posiciona tu marca personal. Poner contenido allá afuera referente a tu negocio para demostrar que tú eres el que sabe sobre ese tema. Bueno, siguiente punto, el más importante de todos, señores, ya haces publicidad, ya haces publicidad de manera efectiva y generas más audiencia y más prospectos todos los días. ¿Cuántos? Si la respuesta es no, por eso no tienes posicionada tu marca. Si la respuesta es sí, ¿cuántos prospectos generas? Y la siguiente pregunta, ¿estás ganando dinero con esa publicidad que estás invirtiendo? Si la respuesta es no, no vas a poder crecer mucho tu marca porque vas a gastar dinero y no vas a recibir dinero de vuelta. Habemos personas como yo que somos un poco alocados en el hecho de invertir que sin ningún problema invierto dinero y no importa si retorna, no retorna, si gano, no gano. ¿Por qué? Porque es un dinero que yo uso para crecer mi negocio, no para ganar dinero. Para ganar dinero trabajo y el dinero lo pongo a que crezca mi negocio y que produzca más, no en el corto plazo, sino en el mediano. Yadnael te acaba de dar bastantes consejos, espero que te sirvan. Si quieres más consejos, escríbele a mi asesor o mándame un mensaje a la fanpage y te llamamos por teléfono y te explicamos más detalles. Te decimos cómo podemos apoyarte. A todas las personas que quieran posicionar una marca personal, mándeme un mensaje porque podemos apoyarlos muchísimo. Pero bueno, les decía, esta persona que nada más tiene ahí su negocio y genera 200 mil dólares anuales, me contacta y me dice, bueno, ¿cómo hago para vender más? Y le digo, bien, si ya ganas 200 mil anuales y no le promueves a nadie, no llamas a nadie, no le hablas a nadie, ¿qué tal, le dije yo, si pudiéramos crear todo un embudo para ti de negocios? En donde tuvieras una fanpage, un canal de YouTube, una página web, una cuenta en Instagram, un embudo de marketing, publicidad para promocionar tus productos y servicios y atención automatizada a esos clientes mediante chat robótico. Y generarás 50 nuevas personas por día preguntando por tus productos y servicios. Y ella dice, wow, pues claro, mi negocio, hoy en día, dice ella, hablo con una persona por día máximo. Y tú me estás hablando de que voy a tener 50 nuevas personas por día preguntando por mi producto. Wow, wow, así crece un negocio, señores. Entonces, ella habla con uno por día máximo y genera 200 mil dólares anuales. Y la metodología que nosotros vamos a implementar, bueno, yo ya de hecho estamos cerrando el contrato, es para que genere 50 clientes nuevos al día, 50 prospectos nuevos al día. Que luego, pues, los convertirá mediante una llamada, mediante un chat, mediante un mensaje, en clientes. Pero eso es lo que tú debes hacer. Si quieres vender más, hay tres cosas que puedes hacer. Número uno, mejora tu marketing. Puede ser que lo que estás vendiendo hoy en día no es atractivo. Para nada. Número dos, aumenta la cantidad de prospectos. Que lleguen más personas preguntando por tu producto. Y número tres, aumenta la veracidad de tu cierre. ¿A qué me refiero con la veracidad de tu cierre? Aumenta la tasa de cierre. ¿Sí? Es decir, ofrece con mayor ímpetu. Analiza correctamente qué es lo que quiere el cliente para saber cómo ofrecerlo y que por lo tanto tengas más ventas. Pues esas son las tres maneras en las que puedes conseguir más clientes. Número uno, mejora tu marketing. Haz que sea más atractivo tu producto. Número dos, consigue más prospectos, más gente que te esté preguntando. Y número tres, mejora tu tasa de cierre. O sea, haz que tu negocio al momento de hablar por teléfono o de escribir un chat o de poner un video sea más fácil de comprar. Que la gente lo quiera comprar más. ¿Sí? Y bueno, ahí tienes grandes secretos. Los pasos del proceso de venta. Fíjate qué importante es esto. Los pasos del proceso de venta. Son cuatro. ¿Quieres conocerlos? Déjame en los comentarios. Cuatro pasos del proceso de venta. Número uno, calificación. Calificación. Acabo de publicar en mi perfil. Hay personas que son tan idiotas que no conviene hablar con ellas. ¿Sí? Así como lo oyes. Ay, podrá sonar muy fuerte o no sé qué. Pero hay personas que son tan idiotas que no hay más que no hablo contigo. ¿Sí? Si tú no tienes por lo menos sentido común para entender lo que te estoy diciendo. Pues no me conviene hablar contigo ni a ti conmigo. Porque nos vamos a pelear. ¿Sí? Yo te voy a decir las cosas. Tú no vas a entender. Entonces, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pero calificación entiende si tienes clientes. Si tú estás frente a alguien, puedes estar hablándole por teléfono. Y entiendes rápido. Cinco minutos menos. En tres minutos menos. En treinta segundos. Tú puedes calificar a un cliente. Y entender si es un cliente para ti o no. En treinta segundos. Cuando yo hablo con alguien en treinta segundos, yo ya sé si es un cliente para mí o no. Por eso debes conocer tu servicio. Debes conocer tu producto y para quién está dirigido. Porque tú en treinta segundos puedes saber si alguien definitivamente no es para ti. No vale la pena que sigas hablando con ese cliente. Con ese prospecto. Porque ni tiene dinero, ni va a contratar tus servicios, ni va a contratar tus productos, ni le interesa a él, solo está preguntando por preguntar, etc. Por ejemplo, nosotros hemos recibido mensajes de gente que dice, ¿cómo gano dinero con videojuegos? Y yo digo, no le escribas, ¿para qué le vas a responder? O que escribe solo puntos, o que escribe hola. ¿Yo para qué quiero hablar con un cliente que me pone hola? Con un cliente que me pone tres puntitos. Con un cliente que me dice, por ejemplo, antes, ahora ya no mucho, pero antes nos mandaban mensajes que hablábamos. Hoy hablamos de negocios en internet y cómo vender por internet. Habían personas que nos escribían y nos decían, ¿será real eso de ganar dinero en internet? ¿Será real eso de que Gabriel gana mucho dinero en el internet o es mentira? Yo le digo, bueno, si tú crees que es mentira, no hables conmigo. ¿Por qué me estás hablando si tú crees que es mentira? No hablo con esos clientes. ¿Por qué? Porque no me interesa. Hay un montón de clientes que saben que hacer negocios en internet es real, que tú puedes vender, que tú puedes ganar dinero. Y quien te diga que no, realmente no tiene mucho sentido común, que digamos, ¿no? Necesito algún eslogan, dice Yadnael. ¿Cómo haces eso? Es un estudio completamente profundo, Yadnael. No es nada más inventarse una frasecita. No es nada más inventarse una frasecita, es un estudio completo. Perfecto. Eleno Faria dice hola. ¿Sí? Entonces, había clientes que me decían, ¿será que es real? Y yo le decía, bueno, si tú no crees que es real, entonces, ¿por qué me hablas? Entonces, si tú tienes un cliente que duda, listo, no es un cliente. ¿Para qué quieres un cliente que está preguntando si es real o si no es real o que está desconfiando? No. Ah, no confías. Perfecto. Mira, por allá hay otro cliente y se lo mandas a tu competencia. Sabes que es un cliente que no sirve. Se lo mandas a tu competencia. Allá puedes ir con aquel señor que está ahí en la esquina, a él cómprale. Y hazlo perder tiempo a tu competencia. De hecho, hay empresas de seguros que hacen eso. Yo lo leímos en algún libro hace poco y estaba súper interesante, que decía que el formulario que tienen algunas empresas de seguros es un formulario, que es un formulario, que es un prospecto adecuado, que es un prospecto adecuado, este formulario, y luego que tú terminas el formulario, si tú no calificas, ellos te ponen, no califica para contratar un seguro con nosotros. Pero les recomendamos a estas empresas y se lo mandan a la competencia y le ponen el enlace de las páginas web de la competencia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a perder tiempo, por lo menos, a la competencia, porque son personas no calificadas. Literalmente. No te digo que hagas eso, pero sí te digo que califiques a tus clientes y sepas con quién estás trabajando. No con todo el mundo puedes trabajar. ¿Sí? Le mata la cabeza, dice Janel. Hola, saludos a todos. Bueno, ¿qué tal, cómo se llama el libro? El libro se llama El Equipo de Ventas Número 1 de Stefan Schiffman. Stefan Schiffman, el libro, se llama así, El Equipo de Ventas Número 1. ¿Qué más? Siguiente punto, recopilación de información y verificación. Acuérdate, paso número 1 es calificar a los clientes. ¿Sí puedo trabajar con este o no puedo trabajar? Ah, no, bueno, ya nos vemos. Paso 2, recopilación de información. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo venden los chinos? ¿Por qué venden tantas? ¿Qué es lo que vendes, Janel? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo venden? Bueno, tienen mucha fama de muchas cosas. Primero, trabajan mucho. Segundo, tienen honor en sus cosas. Y no están buscando maneras fáciles de hacer las cosas. Saben que no hay precisamente maneras fáciles. Lo más complejo es normalmente lo que más dinero da. Por eso ellos se enfocan en las cosas que son más complejas. Aprenden a tener maneras de distribución disciplinadas y comprometidas. No como mucha gente que dice, ah, voy a hacer esto y no hace nada. Entonces dicen mucho, pero no hacen nada. Mientras que por otro lado, lo que se dice es la ley. Así que esas son algunas de las razones. Siguientes razones, ¿no? Hay muchas. Los productos son más baratos. Toda la gente quiere cosas más baratos. Entonces también es otra razón. Pero bueno, yo puedo vender cosas baratas. Y si no lo hago con disciplina, con compromiso. Si no trabajo duro. Si no tengo honor en mi vida. Pues obviamente no importa que regalen las cosas. Que no me las van a recibir ni regaladas. Siguiente punto, señores. Presentación. Después de que ya sabes que es un cliente calificado. Fíjate, hay personas. Aquí hay un gran error en los vendedores. Muchas veces. Dicen, hola, ¿cómo estás? Te llamo para hablarte sobre mi producto de X, Y, Z. Eso es un error. Ya, punto. Perdiste. ¿Por qué? Porque primero calificas al cliente y después recopilas la información. Son los primeros dos pasos de una venta. Y si tú llamas a alguien y ves que no está calificado. ¿Por qué le vas a ofrecer tu producto? Que ni se entere que vendes productos. De hecho, te lo digo. Yo a mi equipo de ventas le digo eso. Ey, ustedes van a... Por ejemplo, tengo hace poco Masterman Generación 1. Tenemos a un cliente que no hubiésemos querido tener ese cliente. Y este cliente, cuando hablaron con él, le dije, es una gran lección que tienes que aprender. Tú ves que no es un cliente calificado, ni le ofrezcas. Ni aunque tenga dinero, no se lo recibas. ¿Para qué quieres de esos clientes? Si puedes encontrar a otros clientes fenomenales. A clientes que te quieren, te aprecian, te pagan bien, no se quejan. Te apoyan realmente. Ser el proveedor de una empresa no significa, ¡ay, yo le voy a servir a usted! Por supuesto que tenemos toda la disposición de servir, toda la buena gana de realmente producir algo positivo para quien te contrata. Pero es un negocio de dos. No es nada más, aquí te pago y ya yo no hago nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, presenta el producto solo cuando ya sabes que el cliente está calificado para escuchar esa oferta. ¿Qué tal que no tiene dinero, que no le interesa, que no confía? ¿Para qué le vas a presentar el producto? Los pasos se siguen en orden. Calificas al prospecto para ver si realmente tiene dinero, no tiene dinero, está interesado, no está interesado, tiene negocio, no tiene negocio. Por ejemplo, puedo yo vender inversiones. Si hablo con gente que no sabe de inversiones, no tiene dinero, entonces no le presento cuáles son las inversiones. ¿Para qué? Y por último, cierre. El último punto de las ventas es cerrar a los prospectos. En algún momento estaba entrenando a una persona que es muy amigo mío hoy en día. Y él me decía, tengo como 40 interesados. Y yo le dije, y los interesados no dan de comer. Tengo como 40 en proceso de cierre. Proceso de cierre no significa nada. Hasta que yo no tengo el dinero en el banco. De hecho, hablé con un empresario muy grande hace algún tiempo y me decía, no, los clientes no son los interesados. Los clientes son los que ya pagaron. Y me decía, cuando alguien me dice, sí, sí voy a comprar, eso no es un cliente. Cuando alguien me dice, la otra semana pago, eso no es un cliente. Cuando alguien me dice, aquí está el cheque, eso no es un cliente. Hasta que no haya cambiado el cheque, no es un cliente. Hasta que no tenga el dinero en el banco, no es un cheque. Y dice, cuando hacemos contrato, hasta que no se haya vencido el plazo de la garantía, no es un cliente. Entonces, el cierre conlleva incluso el servicio post-venta para que compren más productos y más servicios. Pero si quieres vender y quieres tener al equipo número uno del mundo de ventas, tienes que entrenarlos, tienes que motivarlos, incluso tienes que hacerles. De hecho, aquí él le llama sesiones de coaching personal, ¿sí? Sesiones de coaching personal. En entrenamiento de ventas, sí. En entrenamiento psicológico, motivacional y mental, todo el tiempo. Todo el tiempo. Imagínate, los grandes vendedores que incluso hacen películas en honor a ellos, salen que hacen dos reuniones al día incluso. Pero una reunión al día por lo menos, un mensaje, una frase, un video, un audio, una llamada de cinco segundos, de cinco minutos, hace que tú tengas al equipo número uno de ventas. Y la segunda cosa, que termino con eso ya, es que puedas realmente, además de capacitar, motivar a tu equipo de ventas, ver estadísticas. Si tú no ves estadísticas, estás jugando en los negocios. Reflexiona sobre eso. Si tú no ves estadísticas, estás jugando en los negocios. Eres la tiendita de la esquina si no ves estadísticas. Entonces, esos son los secretos, señores, de esta noche, de cómo tener el equipo de ventas número uno del mundo. Espero que te haya gustado muchísimo. Si quieres que te ayudemos a vender más, a vender por internet, a hacer tu negocio por internet, a invertir dinero y crecerlo, mándanos un mensaje a la fanpage o visita nuestras páginas web gabrielblanco.net, libertadfinanciera90.com. Pero mándanos un mensaje. Y pídenos información. Información de negocios, información de ventas, de cómo podemos ayudarte a vender más. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Prepárense Perú. Perú, 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 Perú. ¿Cómo vender miles con Facebook? Conferencia presencial en Lima el 20 de enero. 20 de enero, Lima, Perú. Tour vende miles con Facebook. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.